Porque me paso, porque tuve que ser yo El que perdiera en el amor, el que perdiera en el amor Yo estaba dispuesto a entregarlo a todo y ver lo que pasó No te has dado cuenta del tamaño de tu error Yo iba en plan en serio y tu buscabas diversiones por tu culpa Este dolor No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas He perdido la ilusión de encontrar personas buenas Que sepan amar bonito, si no crees te lo repito Que tu no eres una de ellas No quiero nada del amor, el amor es para tontos Pero tontos como yo, que al amar lo entregan todo Vieras como me arrepiento Y por eso ya no quiero No quiero nada del amor No te has dado cuenta del tamaño de tu error Yo iba en plan en serio y tu buscabas diversiones por tu culpa Este dolor No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas He perdido la ilusión de encontrar personas buenas Que sepan amar bonito, de tanto sufrir las penas Que sepan amar bonito, si no crees te lo repito No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas No quiero nada del amor, de tanto sufrir las penas